El vello púbico A ver que tan puteados se escucha De 1 a 10, díganme Escucha como video Yo creo que es tu Alcatel Escucha como el primer gameplay de Alfredo Ayuda, escucha a mi mamá venir con el cable pelado Ayuda ¿Qué pasó? Ve el de Joaquín Kemper No Supiera que grabó con un Alcatel Oye we El stream se fue todo 3GP Si es cierto Seguí apoyando al baboso ¿Cómo me dijiste? Chilaquitos, esperamos una voz Chicona Cómeme el huevo Amigos ven como trazos a sus amigos Mían de papus El día de hoy amigos vamos a hacer una review de la mona de guayaba Que me dio el marihuana de mi esquina Walter Ah, ya llegó el runaise Ya llegó el f***ador de fendos No, ¿cómo? ¿Qué? Si voy a frenar Chiquiera, ¿dónde era? No me acuerdo, no me acuerdo Mi siguiente review va a ser de los sopranos De for fun A lo mejor no hagas nada we Ok, pero para cuando el video de Kingdom Hearts 3 ¡Nunca! Los soprapapus ¿Quién no apretar chapa? Los curiparanos Mira el mismo de todo vamos a Jack Ahora ya estuvo suave, ¿no? Jack, te dio 1000 varos y juegas DMC Jamás, jamás No voy a volver a tocar ese juego Cuando ganas Hola ¡No! ¡Ya llegó el Martín! ¡No! ¿Aquí dónde, wey? Acá, acá, acá Vamos a... Ah, pues ahora los tres Los patas de panada Que tengo mala memoria ¡Tengo demencia! ¡No, me tiran! ¿Neta? Oh, yeah El que no gana es Funda y me pete Ya me morí Lo voy a seguir para evitar problemas con el internet y ver el directo a gusto ¡Ah, nomás! No vuelvo a aparecer en otro stream, ya saben quién fue Con el video, el video ¡Ah, cómo me la pelan! Pepepeo miedo, Ramírez Mi parte favorita de los ponchos es cuando los ponchos dicen Es hora de ponchear Te perezas un van por eso Están espantadas las féminas Contra, tú quieres acá ¿Sabes qué hueá? La ciudad no fue no, no es de las búsquedas de fanboys ¿Qué es que los botones? El video... Ya, ya está uno ¡Ahí está! ¡Se vieron botones! No importa por qué Xbox ya ganaron a la generación El día de hoy vamos a ver un Ryzer Me llegó la semana pasada Me cacharon Es más, me estoy jugando yo Está jugando mi carnal de 7 años Por eso es que gané Ya está muerto por dentro Soy el Blade Runner Pásale, 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 pásale Si se puede, si se puede Van a anexar a un compa Si no aprueba este semestre Échenle porras Chiquitibum bombita para tu compa De papu De chivo De chive A la señora de bau, ¿no? ¿Saben que a qué hora que sales del Oxxo? Estoy haciendo el 24 horas en un Oxxo ¡Ah! ¡No me manches! ¡Claro que tengo novia! Mi vida no se basa en Kingdom Hearts ¡Mana DMC! A ver qué quieren del Oxxo ¿Para cuándo en el stream reaccionando a sabadaso? Quiero un gancito del Oxxo ¡Te voy a dar verga! ¡No, no, no! ¿Te piensan que el dos Ox Ha cometido secret crímenes de guerra? ¡No! ¿Es cierto? La etiqueta que le puse a mi nombre Fan número uno de Miku ¡Qué daco! Una review de Fallout El mejor es el 4 ¡Cómo ves este vato! Te vamos a funar, eh ¡No! ¿Sí que le debo la madre? Yo lo vi en Chochox Mira, mira, carnal A mí no me vas a ofender Mira, carnal A mí no me vas a estar hablando así en mi casa Cuida con el gato porque también pica ¡Ea! Imagínate el plano de juego así ¡Potorreando! Metiéndole un cepapú ¡Déjame pasar! ¡Ah, nomás un sonomorfo! Yo lo voy a hacer como el fedelobo Voy a hacer mi top de moles ¡Ah! 5 lugares para comer pojoles Top 5 ¡No! No mames, requenacos ser fan de Pokémon ¿Qué tiene? Oh, el Capu ¿Tú eres el Capulina? La vida no es mero Gear Rising ¡No! MK el que lea Oye, qué grosero, eh Qué grosero La vida no es Berserk ¿Cómo no? Da igual de jodido Yo para ir al camión tengo que pelear como con tres lobos Y a veces pierdo ¡A veces pierdo! Mira, aquí qué p... Mi único desayuno es un cigarrillo ¡No! Así llego, sí, pues Yo sé que puedo ¿Qué es Grupo Marrano? Oh, no ¿Quién le va a decir? ¿Qué onda con la gente que tiene familiares anexados? ¡Ya sé! ¿Qué onda? O sea... ¿Ustedes no abrazan árboles? Si te pongan el título de pendejo no dura nada ¡Ja, ja, ja! ¡Achido aquí, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me empujaste! God of War... ¡Ah! ¡Bruh! 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 ¿Qué onda con este juego? ¡Ya caen, es como el late! ¡Jajaja! A ver, ¿quién jala? ¡Bruh! 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 Ok, oh, shit, bro Esto es como en el... como en el resbalón, ¿no? ¡Suscríbete al canal!